La iglesia tiene que ser dirigida, tiene que ser movida, tiene que ser llevada a la adoración Por eso el enemigo quiere destruir tu adoración, el enemigo quiere destruir tu alabanza El enemigo quiere que tú no adores, el enemigo quiere que tu boca esté cerrada Punto número uno, el enemigo quiere destruir tu adoración ¿Sabes por qué? Porque cuando tú adoras a Dios, tú mueves el trono de Dios Cuando tú adoras a Dios, dice la Biblia que donde, yo no sé si usted está conmigo La Biblia dice que donde hayan dos o tres reunidos, ahí está Dios Aquí hay más de 30, 40, 50 personas Y si nosotros nos vamos en un mismo pensamiento, si nosotros nos vamos en una misma adoración Créeme, los quiciales de este templo se van a estremecer, algo va a suceder Porque cuando tú adoras, el trono de Dios se estremece Cuando tú adoras, algo tiene que suceder Porque tu adoración libera poder, porque tu adoración libera maravillas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!